Volvemos con Malvinas, Turba y Arena y... estamos con el invitado ya, empezamos. Ya estamos con el invitado y ahora sí lo voy a presentar. Y elegí este tema porque creo que no solamente despegaban con sus aviones, sino que también tenían que desplegar las alas del alma, porque lo que hicieron realmente necesitaba de una fortaleza muy particular. Yo lo quiero presentar a quien conozco ya hace bastante tiempo, porque los años van pasando y no nos damos cuenta, pero a un gran amigo, porque realmente lo considero un amigo, que es el hoy brigadier retirado Norberto Rubén Di Meglio en Malvinas, capitán. Así que yo te agradezco muchísimo tu presencia, porque para nosotros es un honor tenerte aquí. Graciela, Sandro, Santiago, le agradezco, soy yo, porque ustedes están haciendo un trabajo muy complicado, que es un trabajo muy difícil en el transcurso de nuestra corta historia, que es tratar de llevar a la gente de nuestro pueblo cómo se comportaron los hombres durante el conflicto de Malvinas. Dejando de lado aquellos puntos que no son para tratar en este nivel, ni de esta manera, sino que serían para estudiar, no cometer nuevamente el error, sino que ustedes buscan perfectamente mostrar qué hicieron los hombres. Y creo que eso es el gran valor y el gran esfuerzo que ustedes sé que hacen para estar en el aire y para escribir y para darnos a nosotros, los protagonistas, la oportunidad de hablar un rato. Es cierto eso, porque, como decía antes, difundir la causa desde el lado malvinizador es difícil, pero los hombres que pelearon en Malvinas así lo requieren y así lo exigen. Y nuestros 649 héroes esperan que hagamos eso, el ciudadano común. Así que, brigadier retirado de Imeglio, o Norberto, como me has pedido que te llame fuera del aire, Norberto, vamos a hacerte caso. Norberto, ante todo nos gustaría que nos cuentes ese 2 de abril del año 82, dónde estabas destinado, qué estabas haciendo cuando te enteraste de la recuperación de Malvinas. Bueno, el 2 de abril del 82, la sexta brigada aérea ubicada en Tandil, todavía está, estaba integrada por el grupo de aviones Mirage 5 Dagger, se habían comprado a Israel en el año 78, y yo tuve la oportunidad de ir a volar a Israel para aprender a dominar a este avión que realmente es espectacular, es una maravilla las capacidades que tiene y después fueron demostradas durante el conflicto. En esa época, nuestra brigada tenía una cantidad importante de aviones, significativa, cerca de 40 aviones Mirage. Teníamos dos escuadrones aéreos, un escuadrón aéreo está conformado por un jefe y aproximadamente entre 12 y 16 pilotos, y teníamos siete alumnos que estaban en ese momento haciendo los cursos para habilitarse en el avión. Normalmente, para llegar al Mirage, hay que haber volado otros aviones previos por las características que tiene el avión en ciertas condiciones de vuelo que se hacen un poco complicados. ¿Aviones como cuáles, por ejemplo? Y básicamente, obviamente, haber hecho la escuela de casa en Mendoza, en esa época con el Morán Zulnier, y después tener por lo menos un poco de experiencia en Sabre o en A4, en esa época también A4B o A4C. Yendo específicamente al 2 de abril, siempre cuento la misma anécdota, nuestro problema esa mañana, mientras íbamos en el micro, que nos llevaba a la unidad, porque la unidad está a 22 kilómetros de la ciudad de Tandil, donde vivíamos todos. Una unidad hermosa, tuve el gusto de conocerla, es bellísima. No sé cómo está ahora, pero hace años era hermosa. Hay un gran esfuerzo por mantenerla bien. Es hermosa. Por mantenerla como siempre supuestamente. Es un orgullo, sí. Y esa mañana, nuestro gran problema de los pilotos, especialmente del grupo mío, digamos, era cómo íbamos a hacer para cumplir con nuestra obligación, porque habíamos estado de festejo de cumpleaños de uno de mis compañeros, el Tito Robles, hasta algunas horas entrada de ese 2 de abril, totalmente ajenos a lo que estaba sucediendo en el resto del planeta. ¿Quiere decir que en ese momento pilotearon un Mirage era imposible? No, ve que ya pasaron unas horas, digamos, como para estar un poco mejor en condiciones. Pero no, no, estábamos conscientes de que era un día normal, tranquilo, que empezaríamos a volar a media tarde, porque esa era la planificación, por eso habíamos estado a la noche de festejo, sino obviamente si empezamos a las 7 de la mañana no hacemos esas cosas. Pero nos sorprendió cuando llegamos a la unidad el hecho de la recuperación de nuestras islas a través de la Operación Rosario. Y yo siempre aclaro que creo que fue, hablando desde el punto de vista operativo, una brillante maniobra, porque no se supo, excepto las personas que participaban, qué iba a pasar. Después, como se desencadenó el resto de los hechos, es otra historia. Obviamente que, enterados de esta situación y pasados los primeros minutos de Algarabía por haber recuperado algo que es nuestro, y como bien decía Santiago hace un rato, es nuestro heredado de nuestro colonizador de España, en el cual tuvimos nuestro gobernador puesto por Buenos Aires y del cual fuimos expulsados de las islas. El momento este fue un momento muy importante. Pero no nos duró mucho porque de inmediato tomamos conciencia los pilotos que teníamos que enfrentarnos con un enemigo, un adversario ocasional muy poderoso y que seguramente iba a contar con el apoyo de más de un país en el conflicto, hecho que después se vio perfectamente en distintas circunstancias. O sea que de inmediato, digamos, después del café, desayuno y alguna charla, nos fuimos a buscar qué teníamos sobre Malvinas. Porque precisamente para la Fuerza Aérea, para nuestro avión, no era un objetivo entrar a volar sobre las islas o hacia las islas. El avión Mirage es un avión, seguramente ustedes más o menos lo conocen, es un monomotor, monoplaza, y obviamente pensar en cruzar 400 kilómetros de mar hasta llegar a las primeras piedras que forman las islas y después tener que regresar con un solo motor era una cosa que la habíamos propuesto en alguna oportunidad en nuestros despliegues al sur y demás. Dicen, ¿por qué no nos metemos al mar un poco? Y siempre nos sacaron corriendo, porque era realmente riesgoso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, en sí, para que la gente entienda, porque de hecho también por ahí los que entienden de Fuerza Aérea o de aviación pueden saberlo, pero un tipo común, en mi caso, ¿cuál es el riesgo concreto de meterse al mar? El riesgo concreto es una falla de motor. O sea, el Mirage es un avión que tiene unas grandes capacidades en cuanto a altura alcanzar, alcanza los 17.000 metros, velocidad alcanza 2.400 kilómetros por hora, en vuelo bajo, el vuelo normal está en el orden de 250 metros por segundo, o sea que en 4 segundos hacemos un kilómetro, y es una mente ágil, pero tiene un solo motor. Si ese motor se para, no tenemos opción. Sobre el continente, sobre tierra firme, digamos que las consecuencias quizás pudieran ser las mismas si no tengo una pista abajo, pero tengo una diferencia. Si yo me tengo que eyectar, o sea, abandonar el avión sobre el continente, voy a caer en tierra firme. Alguien me va a buscar más tarde, más temprano, me las puedo rebuscar en base a la experiencia que tenemos en el tema supervivencia, que para eso las practicamos. O sea, hay muchas formas de seguir contando la historia, pero caer en el medio del mar es muy complicado que te encuentren, que te vayan a buscar y sobrevivir. Si bien el asiento del piloto, nosotros vamos sentados sobre un habitáculo que contiene un bote salvavidas, equipo de supervivencia, un mini fusil con cuatro disparos. Tenemos un chaleco salvavidas con el cual volamos siempre. Así volemos en el medio de Santiago del Estero, volamos con chalecos salvavidas porque es parte de nuestra cultura que no abandonamos nunca. Pero no es lo mismo estar en el medio del mar, 100, 200 millas adentro, que alguien te pueda encontrar el tiempo que tarda o las heridas o las complejidades que podés tener cuando caes al agua. O sea, ese era nuestro temor. Y para hacer una referencia muy importante a nuestro funcionamiento como escuadrones durante el conflicto, y esta es la gran labor que han hecho nuestros ingenieros y nuestros técnicos, nuestros mecánicos, nunca tuvimos un problema de motor en toda la guerra. Nunca perdimos un avión por una falla. Y eso creo que es un punto muy importante a destacar de la calidad, de la capacidad de nuestra gente de mantenimiento. De todas formas, se me ocurría, cuando estabas contando esto, pensar que al momento que hubo que salir y que usar el mar lo hacían con un solo motor. Claro, pero había un detalle del otro lado. Había gente que se dedicaba a perturbar, en base a sus bombas, cañones, misiles y de todo tipo de artillería, a 10.000 argentinos que estaban esperando que alguien llegue con lo que tuviera. Y eso fue lo que creo, motivó en forma permanente, voy a hablar exclusivamente de mi fuerza, como lo hago siempre, a la fuerza para combatir hasta el último día, a la última hora en que nos dijeron, no vuelen más. Y es importante remarcar que en la rendición, los ingleses solo pedían, por favor, que no vaya más ataques aéreos. Era lo que exigían. La gran preocupación. La gran preocupación de ellos era esa. Y eso tengo entendido, es lo que acordó el brigadier Crespo en su momento, que no iba a seguir atacando. Esas fueron las respuestas. Roberto, ¿cómo prosigue? El 2 de abril, euforia inicial, luego conciencia de que sí o sí iban a participar en la guerra. Tengo entendido que Aranda era el jefe de la base, ¿puede ser? No, nosotros el jefe de base era el brigadier Camblor, que después fue el segundo comandante de la Fuerza Aérea Sur. Es decir, la Fuerza Aérea, al pasar al Teatro de Operaciones, al pasar a una guerra, deja su organización de paz y arma una organización de guerra que estaba comandada por el brigadier Crespo y el segundo era el brigadier Camblor, que era nuestro jefe de unidad, que también hacía la función de comandante de defensa aérea del Teatro de Operación, o sea, de la zona que estaba en conflicto. Obviamente, el comandante de defensa aérea, su preocupación grande era de la defensa continental de las bases que teníamos nosotros con aviones desplegados. La parte de la isla estaba a cargo del brigadier Castellanos, que era el responsable de la actividad aérea en la isla. El comandante de Aranda, en ese momento, estaba de, si no recuerdo mal, de jefe del Centro de Información y Control, que es el que maneja toda la información aérea en Malvinas. O sea, él estaba en Puerto Argentino, en algún lugar ubicado, llevando todo el control aéreo de los aviones ingleses y los aviones nuestros. Eran, digamos, nuestros guías, ellos eran los que nos decían por dónde teníamos que ir o por dónde teníamos que evitar pasar, porque había harrier ingleses. Increíble, ¿no? Lo que debe ser, digo, mantener esa información constantemente activa, porque ustedes dependían puntualmente de la información de ellos. Y sí, ese fue nuestro gran problema de la guerra. El gran problema del conflicto es que Puerto Argentino está ubicado en la peor posición para nuestra patria, es el punto más al este que pueden tener las islas, con lo cual más nos cuesta llegar. Si hubiera estado ubicado totalmente al oeste... Al oeste de la Gran Malvinas. Al oeste de la Gran Malvinas, la Isla Salvaje, que es el primero que uno encuentra, bueno, creo que quizás hoy hablaremos inglés todos, ¿no? Pero bueno, hubiera habido otra serie de daños en cuanto a lo que tuvieron realmente los británicos, porque obviamente nosotros para llegar hasta Malvinas teníamos un gran problema con el tema de combustible. Una vez que, como preguntaba recién, que pasa la euforia inicial y se entra en conciencia de que empieza la guerra en sí, ¿cómo se preparan y hacia dónde van del teatro de operaciones? ¿Dónde va la unidad? Bueno, nosotros de inmediato empezamos a reorganizar la documentación, por empezar, empezamos a conseguir información a través de la información de inteligencia, la información inglesa, que no la teníamos porque no estaba dentro de nuestros planes esa posibilidad de combatir con los ingleses. Comenzamos a analizar algún tipo de tácticas o de formas de llegarle a los buques, porque veíamos que ese iba a ser nuestro adversario, y así mismo teníamos que capacitar a los nuevos pilotos que habían llegado para ver si podíamos estar en condiciones de que se unieran a nosotros en algún momento. Estos estudiantes de los que mencionabas al principio... Claro, esos siete pilotos, en realidad, había un mayor, era el mayor Piuma, después había Capitanes, Demierre, Gavari, Antonietti, estaba el Reta también, que no fue después al conflicto, y dos alfereces que no los pudimos capacitar en tiempo, con lo cual tampoco participaron del conflicto. Pero inmediatamente empezamos a pensar que, bueno, necesitamos trajes anti-exposición por las posibilidades de quedarnos ahora sí en el medio del mar. Teníamos unos seis trajes comprados en algún momento en Francia, unos trajes muy buenos, son totalmente herméticos, y que se usaban debajo del equipo de vuelo, propiamente dicho, es decir, debajo del chaleco de supervivencia y debajo del traje anti-G, que es el que usamos en las piernas. Los preparativos por parte de los técnicos fue entrar a poner los aviones en servicio lo antes posible, a hacer todos los listados de las cosas que se necesitan, y la fuerza en ese momento tenía una organización muy práctica, que era el llamado Escuadrón Aeromóvil. El Escuadrón Aeromóvil era el grupo humano que bajo la orden de un jefe de Escuadrón, que era piloto, integraba a todo lo que yo digo el circo que acompaña al piloto. Ahí entraban los aviones, los pilotos, los mecánicos, los repuestos, el abastecimiento, el servicio de comida, de racionamiento, todo, todo para que uno se pudiera mover en forma independiente. Y eso lo veníamos practicando, yo diría que casi más de una década atrás. Entonces teníamos mucha práctica en eso, sabíamos cada uno qué era lo que teníamos que hacer, y en muy cortos días estuvimos en condiciones de cumplir el despliegue que se hizo el día 6 de abril, salimos para Comodoro Rivadavia. Se armó un escuadrón, el Escuadrón 1, que de Comodoro pasó a Río Grande, a la base que tiene la armada en Río Grande, y mi escuadrón quedamos basados en Comodoro Rivadavia. Ahí una vez llegados, compartimos en el edificio donde está el aeropuerto, compartimos instalaciones con el comando de la Fuerza Aérea Sur, que era la que iba a manejar el conflicto. Lo cual no fue muy interesante ni muy bueno, porque todas las ideas que ellos se les ocurrían, venían a plantearlas y a que las probemos. Entonces había un momento en que no teníamos descanso, y no estaba muy bien armado, digamos, la situación. Aparte, nosotros ya empezamos a dar la información de que no llegábamos a Puerto Argentino con el suficiente armamento como para hacer algo. Tal es así que el día 16 de abril, con mi jefe escuadrón, que era el mayor Sapolsky en ese momento, hacemos un vuelo de Comodoro, Puerto Argentino, Comodoro Rivadavia. Es un vuelo que nos le reamos en mandarlo al libro Guinness, pero creo que es un récord para vuelo de Mirá sin reabastecimiento, dos horas cuarenta y tres minutos, sentados en el avión, monoplaza. Tuvimos que llevar tres tanques de 1.300 litros, total 7.200, hacer recarga en cabecera de esos pocos 100, 200 litros que uno gasta en el rodaje y puesta en marcha. Entonces, volvimos a cargar combustible en cabecera, en cabecera de pista, y de ahí despegamos a Malvinas, vuelvo a decir, 16 de abril. Llegamos a las islas, hicimos dos o tres pasajes, vimos a nuestra gente preparando la defensa, porque hasta ese momento los ingleses todavía no habían llegado, pero ya se sabía que venían indefectiblemente. Hicimos el retorno, un vuelo de un día espectacular, como nos tiene que acompañar siempre hubo el tiempo, y cuando aterrizamos en Comodoro, sufrimos un problema físico que no lo teníamos calculado. Volamos con traje anti-exposición, porque cruzábamos el charco, ¿no es cierto? Pero, al ponernos en la anti-exposición, que tiene bota-pie incluido, y arriba de eso va el borseguí de vuelo, teníamos tan entumecidos los pies, que yo para frenar tuve que agarrarme las piernas con las manos y apoyarla en los pedales de freno, que son los pedales del avión, pero en la parte de arriba frena, en la parte de abajo dobla, para poder apretar los frenos, porque no podíamos parar, no podíamos levantar las piernas, que estaban totalmente adormecidas. De esas dos horas, cuarenta y pico... De esas dos horas, de estar siempre en la misma posición, sin movernos, porque aparte no podés ni estirar la pierna. Más la tensión, supongo, ¿no? Claro, la posición... Te quiero hacer una pregunta, si podés explicar la parte técnica, porque el anti-G que ustedes se ponen, justamente es como que bombea, para que la circulación, por la velocidad que va el avión... Eso actúa solamente con las fuerzas de gravedad, es para el combate. Cuando yo aplico muchas fuerzas de gravedad, eso se infla, se infla a nivel estómago, a nivel muslos y a nivel pantorrilla, para evitar que la sangre baje del cerebro hacia las piernas, y yo me quede sin irrigación sanguínea. Con lo cual, pierdo la visión, lo primero que pierdo. Entonces, para evitar eso en combate, porque si uno no ve, lo más probable es que el otro sí, entonces lo derriben, el anti-G está inventado desde hace muchos años. Cumple esa función. Cuando uno va recto y nivelado, el anti-G no funciona, para nada. Este era un caso, pero ustedes imagínense, y quédense quietitos, dos horas cuarenta y tres en la silla, como están, con las piernas en la misma posición, los brazos, uno en la palanca, o sea, con la mano, digamos, en el medio de las piernas, y el otro apoyado en el acelerador, que es levemente a la izquierda, y después me contás, si no se te durmió algo, en el momento que querés accionar un músculo. Ahí, inmediatamente, esa fue nuestra primera experiencia, mandamos a pedir, borseguíes, los números más grandes. Primer solución. Obviamente, no había en cantidades, los borseguíes de vuelo, para los aviones de combate, tienen toda una puntera de acero, para evitar, en caso de eyección, como el piloto sale con el asiento, hay probabilidades de que los pies, que están metidos dentro de la cabina, le peguen a alguna parte de la cabina, de los instrumentos, si uno pierda algún delillo, entonces, por eso tienen esa cobertura de acero. Como no había en cantidad, nos mandaron borseguíes de los soldados, que son muy buenos, con una suela muy grande, pero es cuero, eso no protege nada. Por suerte, bueno, antes del primero de mayo, ya nos llegó el equipamiento, que nos hacía falta, lo que debe ser estar ahí, no realmente, digo, porque además, uno piensa que volar, es sentarse, salir, que se yo, pero todas estas, estas contras, estas dificultades físicas, deben ser terribles, a esa altura, y a esa velocidad. Sí, sí, pero volar es hermoso, y este tipo de avión más todavía. Debe ser fácil. Es fascinante. ¿Cuánto era la autonomía, de esos aviones, entre ahí, o había reabastecimientos, en el aire? El Mirage no tiene reabastecimiento, en el aire. Los A4 sí, ellos podían, a través de los Hércules, el 130, recibir combustible en vuelo, a través de la lanza, de reabastecimiento, que llevan al lado de la nariz, y recargar todos sus tanques internos. El Mirage no tiene, nosotros lo que cargamos en plataforma, es lo que nos quedaba. Normalmente, eso nos produjo, durante todo el conflicto, una violación, de las normas impuestas, por el fabricante. El fabricante decía, que no se podía despegar, o rodar, con más de, 29 mil y pico de libras, de peso, por el problema, de las cubiertas, amortiguadores, y demás. Y nosotros, entre los tres tanques, la munición de cañones, tiene dos cañones, que llevan, 125 cartuchos, de 30 milímetros, por cañón, son 250. y llevábamos solamente dos bombas, 250 kilos, en la parte del fuselaje atrás, y nos quedaban dos estaciones más, todavía dos lugares más, para llevar armamento, pero no podíamos, porque ya sí estábamos excedidos en peso. Entonces, corríamos riesgo, de que no se despegue nunca, y accidentarnos al final de la pista. Por eso es que, tuvimos que limitarnos, a este peso, que ya estaba excedido. Y la otra que hicimos, el fabricante, sugiere 800 litros, para el aterrizaje, y nosotros, tratábamos de, de venir con el máximo, pero, normalmente, llegábamos con 300, 400 litros. Que es, en tiempo, hay un tiempo, y un circuito, si vos no le embocás en la pista, porque el viento te saca, por lo que sea, porque se cruzó algo, desde un animal, hasta un vehículo, que no escuchó, la información de la torre, un circuito mínimo, son 150, 200 litros. O sea, que no quedaba mucho margen, digamos. No quedaba nada. No quedaba nada. Pero siempre teníamos, el mismo problema. Había alguien, que molestaba a nuestros argentinos, allá en Puerto Argentino, y no lo podíamos permitir. Y ahí iban, los pájaros. Y allá iban. Por eso es que, después de esta experiencia, de Comodoro, el día 25 de abril, deciden trasladarnos, a San Julián. Que va a ser nuestra base de operaciones, para el conflicto prácticamente. En ese traslado, los pilotos siempre llevamos la mejor parte, por supuesto, por eso somos los que salimos, en todas las estampitas, en todas las fotos. Pero agarramos los avenes en Comodoro, hicimos San Julián, hicimos varios pasajes, para saludar, y mostrar que estábamos llegando nosotros, como se suele hacer, en los festivales, ¿no es cierto? Bien bajo, bien rápido. Y, después por tierra, venía el Circo Tiani. 50 camiones, y vehículos, trayendo todo el material, desde, los tanques de combustible de reserva, motores de reserva, bombas, etcétera, 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 que había que mover, para abastecer a estos, ocho aviones, que teníamos en ese momento, que estábamos muy bien instalados, en Comodoro, pero, tácticamente, no nos permitía la operación. ¿Qué se ganó con ese traslado de Comodoro a San Julián? Y achicamos 150 kilómetros de ida, y otros tantos de vuelta. 300 kilómetros es mucho. Claro, es mucho. Es mucho, con lo cual, nosotros, digamos, eso nos daba un margen, de poder tener unos, cinco minutos más de combustible, a plena potencia, o sea, en combate, tres a cinco minutos, dependiendo de la situación, como para poder, este, hacer que ocurriera lo que ocurrió, después del primero de mayo, o sea, llegar hasta más allá de Puerto Argentina. Claro, ¿y cuánto era la autonomía que había en combate, justamente, porque ustedes volaban, llegaban, atacaban? Nosotros cumplimos dos funciones, es decir, el Mirá 5, Dagger, cumplió dos funciones, una es el ataque a objetivos de superficie, terrestres o navales, y la otra función, es el ataque a objetivos aéreos, o sea, sería, como casa interceptor, pero más que casa interceptor, lo usamos como escolta aéreo, o sea, los mismos aviones, en lugar de llevar, los tres tanques y bombas, llevaban tres tanques y misiles, para atacar a otros aviones en el aire, con la idea de que ellos nos cubran, a los que teníamos que ir a bombardear, y si venían Harrier a atacarnos, ellos se encargaran de entrar en combate con los Harrier, y nosotros poder ir a cumplir la misión, que era tirar las bombas, y sacarlas de los buques de la zona donde estaban operando ellos, esas son las dos funciones que se cumplían, el tiempo que podés estar, y es muy relativo, porque depende de qué distancia del continente se producía el conflicto, el evento, ¿no es cierto?, o sea, el combate en sí, lo que sí te puedo decir, que un mirás, a alturas medias de 5.000, 3.000, 6.000 metros, a máxima potencia de combate, que es con lo que se llama postcombustión aplicada, gasta 250 litros por minuto, si vos te quedas 10 minutos, son 2.500 litros, es muchísimo, es muchísimo, o sea, no había mucho tiempo, para entrar en combate, era entrar, tratar de, en el caso de una interceptación, un ataque aire a aire, era tratar de, primero verlo al Harrier, y tratar de tirar en una o dos pasadas, y no volverse, porque no había combustible para seguir, y en el caso nuestro, digo nuestro, porque a mí siempre me tocaban misiones de aire a tierra, por el orden cronológico en que se ponían, siempre me tocó atacar a buques, o a tropa en tierra, en el caso nuestro, era una sola pasada, porque no hay una posibilidad de un reempleo, que es lo que nosotros normalmente hablamos en La Paz, porque una vez que el buque fue alertado, él, o los que están cerca de él, porque nunca estaban solos, si no nos pudieron agarrar cuando íbamos, si queremos volver a atacarlo por segunda vez, no podemos pasar. pensar que en esa, a esa altura de la historia, no había habido una, un combate aeronaval desde Suez, entonces, los buques fueron concebidos, con el concepto de esa época, nunca cobramos derecho de autor, por las modificaciones que les hicimos ocasionar, la verdad es que no lo pensamos. Tenía que hablar con Juan Exocet también, Tenía que hablar con varios, pero, tuvieron que modificar el sistema de defensa, los buques estaban pensados, con que los misiles SIDAR, SISLAC, si todos esos misiles eran suficientes, para destruir los aviones que quisieran atacarlos. Es muy probable que eso pudiera ser cierto, si quisiéramos atacar los buques, 100 millas o 80 millas mar adentro, donde yo no tengo ningún tipo de protección, de algo que lo perturbe el radar del buque, con el cual él me engancha para lanzarme sus misiles. Pero en este caso, que ellos se tenían que acercar a las islas, nuestra protección era volar lo más bajo posible, y cerca de la isla, porque el radar de ellos al buscarnos, produce el rebote del eco en la tierra, en las piedras, en las sierritas, en los pequeños montes, y eso es lo que les devuelve y no ven el avión. Y eso fue la sorpresa que se llevaron más de una vez. Y cuando entraron en San Carlos, en el Estrecho, es un lugar donde ellos no tuvieron nunca tiempo de defenderse, porque aparecíamos, y el tiempo de que uno aparecía desde la Gran Malvina, al ataque al buque, no había más de 7 o 8 segundos, y no hay sistema misilístico que tenga capacidad para disparar en tan corto tiempo. No obstante, vuelvo a decir, en San Carlos, lo menos que pusieron fueron 12 buques de guerra, y cuando pudieron desembarcar, pusieron los Rapier, que son misiles tierra-aire, rodeando toda la zona, para no solo defenderse desde el agua, sino también defenderse desde la tierra. Entonces ya nos costó mucho más, y así fue como tuvimos varias pérdidas. Pero bueno, básicamente esa fue la forma en que se fue dando la cosa. En San Julián, creo que es interesante que les cuente cómo era un día de vida. Los pilotos, como decía antes, vivíamos en la hostaría municipal de San Julián, teníamos habitaciones, tres por habitación, con baño privado, calefacción, pero toda nuestra tropa vivía en el gimnasio municipal. Los 170 hombres nuestros, suboficiales, soldados, civiles, 26 civiles, estaban con nosotros trabajando, que eran mecánicos, plegadores de paracaídas, la parte neumática. Ellos vivían en un gimnasio municipal, con creo que eran dos canillas y un baño. Y después en la base, en la base que era el aeropuerto de San Julián, nosotros teníamos una oficina que era donde se reciben los pasajeros, que ahí estábamos alojados, y ellos estaban en carpas. Esto tiene una explicación. El piloto no se puede enfermar. Yo no puedo volar resfriado, no puedo volar descompuesto. No digo que el hombre que está en tierra puede ejercer sus funciones enfermo, pero las puede ejercer. En todo caso está al costado. Y nosotros somos muy poquitos. Y hay que preservarlo al piloto de todo, porque es el que tiene que ir hasta la otra punta y hacer lo que tiene que hacer. Esto es una de las características del arma aérea, del empleo del avión. Esto es en todos lados igual. Nosotros nos despertábamos temprano, de noche íbamos a la unidad, hacíamos un repaso de la situación, venía la gente de inteligencia, nos decían lo que podían llegar a saber. Acá vuelvo al tema del problema que teníamos, que los ingleses nunca nos decían dónde andaban. No teníamos satélites que los pudieran visualizar, entonces nuestros únicos ojos eran el radar de Malvinas, de fuerza aérea, un TPS-43, un radar de tres dimensiones para defensa, que por las condiciones meteorológicas, climáticas y de superficie, nuestra gente, radaristas, se dieron cuenta de que con una posición determinada de antena, la onda se reflejaba en el mar y podía detectar el movimiento de buques, con lo cual pudimos tener algún tipo de información. Más, la red de observadores adelantados de fuerza aérea, que es un grupo de suboficiales, oficiales y civiles, que son de los radioclubes, los radioaficionados, que hacían de ojos del radar, donde el radar nos veía por algún obstáculo, ahí poníamos dos hombres, con una carpita, con su equipo de radio y con buenas piernas, porque cuando ellos transmitían con radio, salían al aire para decir lo que estaban mirando, en menos de una hora, al principio y después, en pocos minutos, les caía un ataque de algún harrier o les caía algún bombazo de algún buque, porque eran trianguladas las comunicaciones, entonces ellos tenían que transmitir y salir y ponerse en otra posición. Claro, porque los detectaban enseguida. Los detectaban, y obviamente no les gustaba que hicieran estas cosas. Eso eran nuestros ojos, eso era lo que a nosotros nos permitía, más o menos, tener una idea de dónde podían estar los buques. Volviendo a la base, hacíamos ese informe de inteligencia y después nos podíamos repasar un poco las emergencias del avión o los procedimientos. Yo a esa altura era capitán, el instructor de vuelo ya, y aprendí, porque me enseñaron, que había que ser estricto, que había que exigir. Si yo exigía que el piloto, cuando estaba en su habitación estudiando para un examen, supiera el 100, cuando salía de la habitación para cambiarse y entonces ir al grupo, se acordaba el 80, cuando se sentaba en el aula y veía que entraba el profesor, se acordaba el 45, y cuando le poníamos la hoja adelante, sabía el 20. Si yo exigía el 50%, llegamos a nada. Y creo que eso es una, fue una muy buena idea, una muy buena práctica, que aplicaron conmigo y yo apliqué con mi gente. Por lo cual terminábamos eso y a estudiar. Alguna pregunta, algún examen, alguna cosita, pero era para, aparte de ocupar las horas, que era un tema muy interesante, de cómo ocuparlas en los días que no pasaba nada. Claro, porque esa espera debe ser... Interminable. Y el día de la guerra tiene 24 horas. Y tiene 24 como todo. Y bueno, obviamente esto por ahí duraba media hora, 20 minutos, nunca más de eso. Y después de ahí pasábamos a una ronda de mate, y bueno, algún truco. Alguien nos acercó a un juego de dardos, así que recortamos algunas fotos de esas que salían en la revista de gente conocida del otro lado. Y esos eran los blancos a los cuales, si le pegamos en el ojo, eran más puntos esas cosas. Como para mantener una distracción, íbamos hasta la pista, hasta los aviones, conversábamos con los mecánicos, volvíamos. Nosotros compartíamos la base con los A4C, los Skyhawk A4C, que habían venido de Mendoza. Ellos llegaron primero, ocuparon todos los refugios, todos. Nosotros dejaron todo el aire libre por llegar último. La vida es lo presente, es así. Lo cual lo asumimos con entereza y nos pareció perfecto, porque es así. Cuando necesitamos meter un avión para una reparación mayor, obviamente nos dejaban el lugar, pero si no, no, obvio. Y en la que es la base, si bien teníamos diferentes salas, compartíamos los desayunos, los juegos, el entretenimiento, las charlas, las discusiones. Y mi base hubo un tema muy interesante, porque vino para apoyar la tarea de búsqueda y salvamento con un helicóptero Bel 212 de la Gobernación del Chaco, una persona que seguramente ustedes la ubican, que se llama Ezequiel Martínez. Sí, totalmente. El Capitán Ezequiel Martínez, un hombre de la Fuerza Aérea que estaba retirado ya en ese momento, es un gran pintor, ha pintado todos los cuadros prácticamente de Malvinas con una precisión espectacular. Pero hizo una obra muy importante en San Julián. Por un lado, estuvo bien, por el otro lado no. No, porque nos sacó la mesa de ping-pong. Y bien, porque hizo en la escala correspondiente la maqueta de las islas. Entonces, ¿qué pasa? Estaba la mesa de ping-pong con las islas marcadas, pintadas, ¿no es cierto?, el mar, los montes, los arroyos, la turba, esté hecha en escala a los montes. Y eso a nosotros nos permitía que agachándonos un poquito podíamos ver qué íbamos a ver en el momento del vuelo, qué íbamos a tener inmediatamente delante a la derecha y a la izquierda, porque estábamos viendo la cartografía, o sea, el terreno en forma real. ¿Con qué lo hizo eso? ¿Con algún tipo de cartón? ¿Con cartón, plastilina, no sé, brausado? Un genio. Un genio. Perdón, pregunta. Eso está guardado. Está guardado en un museo. Ah, claro, porque es una pieza de arte. ¿A dónde está eso? Lo quiero ver ya, ya. ¿Y debe estar en la escuela en Córdoba? No, la verdad que no sé si no está en el museo acá de Morón. Ah, mira. Pero sé que está guardado porque es una obra de arte. Es una obra de arte. Y aparte, la utilidad que tenía para nosotros, porque te vuelvo a decir, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para ir a la isla San Carlos, el estrecho, en la parte donde se hizo el desembarco después? O a Bahía Fox. Bueno, vamos hasta La Salvaje, en La Salvaje ponemos rumbo a tal lado, a ver, ¿qué se ve? Entonces uno se agachaba, se ponía a la altura del agua, del terreno, y veía que tenía un monte a la izquierda, entonces después cuando íbamos a las islas, sabíamos que el monte tenía que quedar a la izquierda. Es increíble. La otra cosa que muy bien hizo uno de nuestros compañeros, en ese momento capitán Guillermo Donadile, Ah, sí. el poncho, fue agarrar el cuadro de las Islas Malvinas que siempre vemos a la derecha y a la izquierda, la otra, el estrecho en el medio, y lo puso con el norte para arriba, para que nosotros, que estábamos en San Julián, prácticamente la ida a Malvinas era rumbo este, las viéramos como las íbamos a ver en la realidad. Claro. De costado, digamos. De costado. De costado. Esa imagen la veíamos todo el santo día, de manera tal que cuando fuimos, ya sabíamos que nos quedaban las salvajes, después acá quedaba Borrón, después viene el estrecho, la roca torre. Es como si hubieras tenido la computadora hoy y poder ver, honestamente. Bueno, eso con los medios precarios que teníamos, era adaptarnos a las circunstancias que nos tocaban vivir en ese momento. Lo mismo que empezamos a hacer las prácticas de qué forma atacar un buque en el mar, qué nos convenía de acuerdo a lo que nos habían dicho los ingleses, que sabíamos de los ingleses, lo que teníamos de otras informaciones, lo que dijo nuestra Armada. Buscamos la forma en que a nosotros nos pareció la más adecuada. Normalmente se volaban escuadrillas, o sea, grupos de cuatro aviones, tres o dos. A mí me tocó volar varias veces de tres y creo que es lo mejor. Para nosotros fue muy práctico porque el guía, el líder, como se dice en muchas jargas, es el que va al medio y tiene un numeral de cada costado, con lo cual uno tiene mucha movilidad, uno puede monjebrar para cualquier lado. Normalmente el numeral para este tipo de ataque a estos buques lo teníamos a no más de 100 metros de lateral nuestro, porque habíamos pensado que a cierta distancia si el misil, si el radar de los misiles no se enganchaba, podía tener algún tipo de duda entre cuál avión agarrar. Si estábamos mucho más separados, él inmediatamente identificaba un solo blanco, y si estábamos muy cerca, también decían, es un solo blanco más grande. Entonces buscábamos, pensábamos que con 100 metros era una distancia adecuada para que le creemos algún tipo de problema. volviendo a la base, que ya pasó el momento del jolgorio, del truco y todo eso, si no pasaba nada ese día, que muchos días no pasó nada, a las 6, 7 de la tarde o 5, a medida que se ponía el sol, ya no volvíamos. Nos volvíamos a San Julián, a la hostería, cambiábamos, algunos iban a misa, otros iban a caminar, nos íbamos a cenar, es decir, tratamos de matizar el tiempo para el día siguiente. Norberto, cuando se están arrimando, cuando estamos llegando al primero de mayo, los dos días previos, cuando ya se esperaba que estaban, prácticamente se sabía que ya iban a tener. Y después de esto vamos a un tema así, empezamos con el primero de mayo, que creo que es el momento más... Bueno, yo la pregunto y la contesta después. No, 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 la contesta y ya llegamos con el primero de mayo. ¿Cómo se vive ese momento? Digo, porque vos acabás de relatar cómo se vivía en la base con la ansiedad y todo lo que generaba esa espera y ese matar el tiempo de alguna manera e ir preparándose, se me ocurre, mentalmente para el momento en que sí se dieron las operaciones. Digo, porque hay una gran diferencia entre esto que vos contás y el subirse a ese avión y volar a esa velocidad con todos los inconvenientes y todos los desafíos que presentaba esto. ¿Cómo se vivieron esos últimos dos días? Yo te diría que no variamos. No variamos. Nosotros siempre seguimos adiestrándonos. Durante abril, inclusive durante mayo, porque nuestra misión era repeler, rechazar a los buques ingleses. Hasta que ellos no se acercaron, nosotros no podemos hacer nada. Y después del desembarco ya estaba el tema de las tropas, ya es otra historia, pero hasta el día 21 de mayo que ellos acercaron los buques en dos oportunidades que después las vamos a charlar, en todos esos días nosotros seguimos volando. Seguimos volando en el continente adiestrándonos, adiestrando a los que recién llegaban de la unidad que habían hecho su vuelo solo el 20 de abril y ya estaban con nosotros, el caso de Mierre, el caso de Gavari, Antonietti, mismo Piuma, dándoles la parte del... Y había que operar y entonces la fuerza con mucha rapidez y la gente de infraestructura nos armó una prolongación de la pista de 400 metros con las lajas de aluminio que se habían usado a partir de los años 70 en Puerto Argentino cuando la fuerza aérea hizo la primer pista de Puerto Argentino con las lajas de aluminio que después la hizo de asfalto la fuerza aérea esas lajas se recuperaron y se hizo una prolongación de 400 metros pero 50 de ancho era mucho no había tantas lajas y entonces se hicieron 20 es decir una vez que uno despegaba había que ir buscando el medio porque si no salía cerrando el campo ¿eso cruzaban apenas comenzaba el carreteo? no, al final siempre al final de los 2000 metros lo que pasa es que hemos despegado en 2200 2250 metros o sea hemos despegado con el avión pasando por arriba las lajas de aluminio están muy bien puestas por supuesto y después la barrera de contención que teníamos hacia el este era creo que es la ruta 3 que cruza y hacia el oeste era un alambrado porque después hay una depresión muy profunda que nos servía para pasar salido el avión del suelo aflojar un poco la palanca para que baje y tome un poco más de velocidad aprovechando esa depresión del terreno funcionaba como un altímetro funcionaba como despegar desde La Paz Bolivia que uno despega para abajo porque está a 4000 metros en realidad me encanta eso de despegar para abajo es verdad y era una forma de ganar velocidad y bueno la gente de Río Grande estaba un poco más complicada que nosotros porque ellos aparte tuvieron nieve y hielo antes entonces se complica más todavía cuantas cosas que uno va sabiendo porque algunas cosas como un día en San Julián nunca había escuchado realmente no realmente yo estoy mirando la hora y son 19 y 22 y no nos dimos cuenta de que pasó casi una hora como propusimos antes vamos al último tema el segundo y último tema para meternos ya en el primero de mayo y seguir con el brigadier Norberto Di Meglio sueño de mi vida no te pongas triste yo siempre te quise con el corazón si alguna noche de esta ya no estoy con vos siento que mi vida ya me está dejando el tiempo marcando huellas de dolor antes el otro mundo tendrá solución siempre fue mi sueño el don de mi vida hermoso mi niña yo te doy mi amor sigues tu mi camino y no te digo adiós no dejaré de amarte aunque yo me muera esta es mi manera si lo quiere Dios me llevará tus ojos en mi corazón hojas de otoño que se van cayendo yo me estoy muriendo por verte feliz voy a hacer lo imposible para que sea así sangre que en mis venas no colgan sin descanso vos sos el remenso que me puso Dios en esta chacarera que canto por vos siempre estoy contigo aunque no lo sepas porque en esta tierra no se mas que hacer supe sufrir en silencio contigo padecer no dejaré de amarte aunque yo me muera esta es mi manera si lo quiere Dios me llevaré tus ojos en mi corazón bueno acabamos de escuchar a Socorro Díaz con este hermoso tema Socorro es veterano de guerra del crucero general Belgrano y estuvo invitado hace un par de programas en el programa previo al 2 de abril con el Beto Altieri y nos regaló en vivo sus temas y nos ha dejado el CD para que sigamos poniendo su música su bella música bueno Graciela tenemos quiero leer dos mails que nos llegaron uno es de Roberto Giacomel y dice que nos está escuchando desde Villa Ángela Chaco muy buen programa saludos a tus compañeros de trabajo el Meta de Giacomel y por este medio a todos los veteranos saludos de Roberto Giacomel desde Chaco un amigazo y te mando un beso enorme y espero que en poco tiempo podamos ir a visitarte Roberto también Víctor Bertone desde Almafuerte Córdoba dice hola Sandra Graciela un saludo al brigadier el programa se escucha muy bien sigan haciendo sigan haciendo lo que hace y no dejen nunca un abrazo malvino para todos Víctor Bertone veterano del regimiento 25 que el 28 de mayo ahí hace su conmemoración ¿no? del bautismo de fuego de este de este glorioso regimiento ¿tenés algo para leer Graciela? sí quería agradecer una invitación de la asociación Bahía Agradable junto con la asociación de pilotos de cacia y la asociación de tripulantes de transporte aéreo nos invitan al acto del primero de mayo en el cenotafio del edificio Cóndor por el vigésimo octavo aniversario del bautismo de fuego de la fuerza aérea y también la oficina el departamento de prensa de fuerza aérea nos envía la gacetilla del festival aéreo del bicentenario fiesta aérea argentina 2010 en Morón esto está debido al digamos en el marco de los festejos organizados por el ministerio de defensa y fuerza aérea argentina se va a desarrollar en la base aérea Morón el festival aéreo argentina 2010 y va a ser desde el día viernes 30 de abril y hasta el domingo 2 de mayo entre las 11 y las 17 horas esto queda la base está ubicada en la avenida Eva Perón 2200 de Morón provincia de Buenos Aires la entrada es libre y gratuita y es abierto a todo el público son las jornadas de puertas abiertas que hace la fuerza aérea argentina que realmente las recomendamos es para no perderse nada hace muchos años que voy generalmente todos los años a las jornadas y es increíble pero la gente espera la jornada de puertas abiertas de la fuerza aérea argentina son multitudinarias aparte nos ha pasado en programas anteriores de radio que meses antes de que llegara la fecha que más o menos se sabía que venía la jornada de puertas abiertas la gente empezaba a mandar correos y a llamar por teléfono realmente es un espectáculo muy lindo bueno y otra gacetilla de prensa que también nos manda fuerza aérea es que se anuncia que llega la escuadrilla acrobática da fumasa que es de la fuerza aérea de brasil esta escuadrilla es la manera de presentación de la de la fuerza aérea de brasil y va a desarrollar diferentes actividades que están previstas para el jueves 29 de abril a las 11.45 horas es el arribo y bienvenida en el aeroparque Jorge Newbery el sábado primero de mayo a las 12.30 horas pasaje avenida 9 de julio 15.30 horas demostración acrobática en la base aérea morón y el domingo 2 de mayo a las 12.30 horas pasaje avenida 9 de julio y 15.30 demostración otra vez acrobática en la base aérea morón siempre en el marco del bicentenario de la república bueno y ahora entramos al primero de mayo el bautismo de fuego de la fuerza aérea y el comienzo de las hostilidades sobre malvinas Norberto ¿cómo fue ese primero de mayo? 4.40 el bombardeo a la pista y a puerto argentino y ustedes ¿qué? y nosotros en Tandil en Tandil sorpresa me acabas de sorprender también los ingleses nosotros el día 29 de abril a las 18.30 aproximadamente ya estábamos prácticamente cambiados para irnos a la hostería porque no pasaba nada los ingleses no venían y cuando estábamos por subir al vehículo que era esto quiero destacarlo porque era una rural tipo F100 de YPF con el conductor que nos habían asignado en Comodoro Rivadavia el ser rural era para los pilotos para la movilidad llevar al piloto rápidamente al avión en caso de un alerta una cosa así y el señor este cuando nosotros nos vamos de Comodoro a San Julián quiso venir con nosotros no nos quiso dejar en todo el conflicto a pesar de que su hija cumplió 15 años en el mes de mayo y él siempre a la par nuestra y preguntando cuando no volvió alguno qué había pasado el problema con él fue el siguiente le dijimos que los pilotos siempre teníamos que estar en el menor tiempo posible y se lo tomó en serio entonces le habíamos puesto Pop y la Rauri y la camioneta era la cachirula porque nosotros cuando se la sacábamos por ahí que no se daba cuenta para dar una vuelta por la ciudad nunca podíamos pasar más de un cambio porque como estaba destruida la caja y él nos llevaba 80, 200 para todos lados en ese contexto llega la orden de evacuar los aviones a Tandil 29 de abril 18, 30 horas porque se prevé un ataque inglés al continente a nuestra base entre otras como una versatilidad es la característica de la fuerza aérea la flexibilidad de salir de un lado estar en otro en forma muy rápida sacamos los todos los mirados y nos fuimos a Tandil que eran 8 en ese momento teníamos 6 aviones 12 habían vuelto por distintos temas pero teníamos 6 desplegamos los 6 a Tandil ahí nuestros mecánicos una vez más mostraron su eficiencia para bajar porque estaban cargados los aviones tenían armamento puesto bombas puestas y no es fácil bajar una bomba de 250 kilos sin el equipo porque el equipo lo estaba usando el avión de al lado y había que sacar todos y entonces con las manos entre varios se acomodaban y nos bajaron el armamento para poder llegar a Tandil sin problemas despegamos los 6 aterrizamos tipo 10 de la noche en Tandil típico Tandil ya empezaba a entrar la niebla llegamos justo los minutos antes y después de eso obviamente nos fuimos a los domicilios en los cuales se causó una de las primeras situaciones del regreso de un solo grupo de pilotos a sus casas y entonces muy felices las señoras y los hijos de los que volvimos y el resto porque el mío no es el famoso problema de no es cierto porque vos y yo no pero bueno nos tocó a nosotros volver y nos volvimos el día 30 pensábamos volver a San Julián pero salió con un mal tiempo total no se veía nada una niebla cerrada Tandil inoperable en Malvinas no pasaba nada nos quedamos el 30 también y el primero de mayo teníamos pensado ir a las 8 de la mañana a la unidad y a las 6 nos pasan a buscar porque se había conocido lo que vos decías recién el ataque del vulcan que había lanzado sus bombas sobre la pista de Puerto Argentino vamos a la unidad armamos los aviones y despegamos a San Julián llegamos a San Julián con mala meteorología pero hicimos un procedimiento que es muy suave un descenso muy suave pero teníamos ayudas a la navegación de precisión en San Julián entonces pusimos rumbo al mar y dijimos si bajamos despacito entre la nube y el agua vamos a tener tiempo de no chocar el agua y entonces una vez que salimos abajo de la nube volvemos y aterrizamos aterrizamos los 6 aviones sin problemas y ahí nomás se armaron ya para ir a a las islas en la medida que se nos requiriera a esa altura de la mañana ya la fuerza había estado en combate ya había empezado el bautismo de fuego con aviones que estaban en Río Grande casi interceptores M5 que salieron a a a entrar en combate con las primeras patrullas inglesas de Harrier que se habían acercado a las islas o sea que la fuerza comenzó muy temprano su bautismo de fuego que fue una serie de eventos que se fueron dando durante todo el día nosotros como solemos hacer en el pizarrón del plan de vuelo se van poniendo las escuadrillas en forma horaria fulano y fulano de tal hora a tal hora se ponen normalmente dos horas de espera más no porque la persona ya no está en condiciones de salir si tiene que esperar cinco horas sentado no está en condiciones entonces viene el relevo y yo estaba como en el tercer lugar estaba como a las dos de la tarde recién y había que operar y entonces a las mañanas sale una sección nuestra de la cual se queda Aguirre Fajet porque le falla el avión que después pasa a ser famoso y sale el capitán Díaz a hacer una misión de patrulla en aire a aire que no tiene contacto con los Harrier vuelve y a las dos de la tarde más o menos nos llaman ya ahí mi escuadrilla estaba formada por Román y Aguirre Fajet que se había quedado en otro vuelo lo pasaron conmigo le habían reparado el avión era un problema menor y nos avisan que había tres buques a la altura de Bahía Anunciación esto es al norte de la Soledad el norte de Puerto Argentino y que se acercaban a Puerto Argentino esto había sido visto por la gente nuestra de La Roa lo que yo les comentaba antes nos dan la orden de despegar llegar a esa posición en un horario determinado porque iban a ir Canberra de Trelew a cuatro C que salían de la base nuestra a cuatro B que salían de Gallegos Mirage cinco Dagger también que salían de Río Grande entonces se escalona en el tiempo en un tiempo más o menos de tres minutos cada tres minutos llega una escuadrilla y uno tiene que respetarlo para no chocarse con sus propios compañeros yo tenía un horario para llegar y despegamos sabiendo que atrás nuestro despegaba una sección de Dagger también pero en misión de cobertura ellos iban a acompañarnos a nosotros con misiles y cañones por si necesitamos ayuda de ellos ellos se quedaban sobre la Gran Malvina a la altura de Borbón antes del estrecho ahí se quedaban esperando a diez mil metros que alguien le asignara un blanco y si alguien era nuestro radar de Malvinas a través del 6C donde estaba Aranda nosotros para poder tener comunicación durante todo el cruce que desde San Julián hasta las primeras piedras hasta las rocas de las Islas Salvajes donde empieza Malvinas teníamos 40 minutos de vuelo en todo ese tramo no tenemos enlace con Malvinas propiamente dicho entonces usábamos aviones retransmisores en vuelo que eran todos los aviones que formaban el Escuadrón Fénix el Escuadrón Fénix son los aviones requisados creo que es la palabra de Fortabat Banco Nación Terrabus y todas las empresas que tenían aviones ejecutivos de alta performance que los usábamos para hacer retransmisor en vuelo ellos a gran altura podían escuchar al radar y nos decían a nosotros que el radar estaba diciéndonos especialmente cuando íbamos a baja altura nosotros ya perdíamos todo contacto hacemos el cruce sin problemas cuando estamos próximos a llegar a las Islas Salvajes el retransmisor me avisa que venían Harrier acercándose hacia nosotros con lo cual digo bueno vamos a descender ya el Miraste es un avión que tiene una velocidad de descenso muy fuerte con lo cual cualquier radar que a uno lo tiene enganchado pierde la posición porque un radar de buque un radar de tierra normalmente son 10 segundos el giro un radar de buque puede ser bastante menos pero en esos segundos uno por ahí cambia la altura a 2.000 3.000 metros entonces pueden saber en qué dirección y a qué distancia estamos pero no saben si estamos a 10.000 8.000 6.000 o 2.000 metros con lo cual no nos ven una vez que logramos el vuelo bajo o sea llegar a la altura del agua siempre por fuera de la isla con la isla unos 500 800 metros a mi derecha mi objetivo era llegar a Bahía en un sesión y ver los buques ingleses ahí cuando estábamos próximos a Borbón Aguirre que iba a mi izquierda me refiere que a las dos mías poniendo el reloj no los digitales los analógicos los de agujita los de agujita que esos son los que servían a las dos es prácticamente a mi derecha un poquito derecha arriba me dicen hay un Harrier yo miro y si efectivamente en las pocas nubes que había se ve la panza de un Harrier que trepa digo no nos vio esa fue mi expresión y después escuchando la radio en la cual yo estaba conectado que era con Puerto Argentino era un Harrier que estaba combatiendo con García Cuervo y con Perona o sea él no nos vio a nosotros porque estaba en otro problema estaba combatiendo con nuestros interceptores por eso nosotros podemos pasar pasamos cruzamos el estrecho y cuando llegamos a Bahía de Anunciación no había ningún buque ¿por qué? porque desde que el ROA avisó hasta que yo llegué pasaron dos horas y los buques navegando a 15 nudos pongámosle 25 kilómetros por hora más o menos en dos horas en 50 kilómetros o sea no estaban donde tenían que estar con lo cual yo hago un cálculo de combustible pregunto cómo están de combustible me dijeron que estaban unos 200 litros sobre el mínimo o sea ahí hemos venido ahorrando porque habíamos tenido un buen viento de cola con lo cual ahorra combustible yo decido seguir la misión o sea yo ahí tenía que haber parado no estaba el objetivo pero decido seguir y pasar por fuera de Puerto Argentino por afuera del Cabo San Felipe y bien abiertos para no pasar por sobre nuestra tropa porque corremos el riesgo de que nos arribaran ellos porque a la alta velocidad que uno viene es dificilísimo distinguir si es un Mirace un Harrier o un no es fácil entonces cuando decido eso y cruzamos el Cabo San Felipe que habrán sido un minuto más de vuelo al virar hacia el sur veo los tres buques que tenían que haber estado en su lugar que estaban cañaneando a Puerto Argentino a nuestra gente a lo cual la orden es clara están escalonados cada uno al que tiene al frente no variemos nada ya todos sabíamos y ya veníamos porque estas eran las tácticas que usábamos nosotros ya veníamos con todo armado después del despegue una vez que entrábamos en el mar siempre hacíamos una pequeña prueba de cañones y apretamos el disparador cosa que salgan dos o tres municiones y tener la tranquilidad que andaba si no hubiéramos sido con la intranquilidad que no andaba pero bueno era la tranquilidad que andaba ya armamos todo el panel de armamento para que las bombas sean lanzadas y lo que teníamos que tener cuidado no apretar el botoncito antes de tiempo asigno el blanco uno para cada uno y yo siempre digo que normalmente no me hago caso a mi entonces elegí el de la izquierda en esos 20-25 segundos que tuvimos desde que los vimos hasta que los atacamos porque me quedaba muy cómodo no tenía que maniobrar no tenía que hacer nada ataco ese buque primero con cañones y después lanzo las bombas las bombas se lanzan en el caso nuestro eran bombas frenadas por paracaídas no eran bombas aptas para el ataque a buques pero era lo que teníamos en ese momento 320 metros del barco a 250 metros por segundo es un segundo y chilolitas a una altura que uno tenía que buscar 50 pies la precisión es muy complicada para poder lograr el efecto de pegar por eso es que se explica que muchas bombas pasaron de largo o pegaron cortas o no pegaron pero es porque no teníamos el equipamiento electrónico ni de precisión para atacar un buque en esas condiciones y después pasamos por arriba del buque yo pasé por arriba de mi buque y viré todo lo que pude hacia la derecha buscando el continente y cuando termino de poner más o menos unos 50 grados de viraje veo adelante mío el buque que estaba en el medio que era el que yo me había asignado con lo cual nivelo las alas bombas no tenía pero descargo todo el resto de cañones que me habían quedado y veo en la superestructura los impactos de la munición que es explosiva incendiaria que no van a hundir nunca un buque pero lo dejas fuera de combate si le pega un radar un equipo de comunicaciones una cosa así eso se vio eso lo vi pasé por arriba del buque de nuevo porque no hay opción el miraje a esa velocidad cuando uno quiere hacer un giro de 90 grados necesita 1500 metros de radio de viraje por la alta velocidad con que va o sea no había forma de no pasar arriba del buque no éramos suicidas las kamikazes locos como nos tildaron no no había forma física de evitar pasar arriba del buque si algunos adoptamos algunas posiciones diferentes había varios que como yo pensábamos que había que pasar arriba del buque a 90 grados de inclinación o sea con las alas en forma vertical porque teníamos menos lugar de exposición si nos tiraban de abajo no es lo mismo pasar con el avión en forma normal como uno lo ve volando que es un triángulo inmenso a pasar a no ver de canto como un cuchillo en cual la superficie en el cual me pueden pegar es mucho menor la otra la chico por lo menos un poco yo estaba convencido de que es bueno si lo es o no es entonces está bien cuando la gente normal dice que estaban loquitos como se hace es increíble yo me pregunto permanentemente que tenés que tener tenés que tener un don especial para hacer esas cosas adiestramiento adiestramiento no don especial el que tiene don especial es el que necesita menos adiestramiento pero necesitas adiestramiento y en esa época teníamos muy buen adiestramiento un altísimo adiestramiento y quedó reflejado no tuvimos un accidente en el cual muriera un piloto o rompiera un avión en 44 días de guerra volando con mal tiempo con buen tiempo en continente mal tiempo en la isla con buen tiempo en la isla mal tiempo al regreso aterrizando con pistas como en grande con nieve con hielo eso muestra el adiestramiento que teníamos ¿a cuánto se volaba? porque hay hay muchas no versiones sino muchos dichos que volaban a muy baja altura en el mar ¿a cuánto se volaba? mira no teníamos radioaltímetro que es un instrumento de precisión que te marca la altura o sea que el altímetro barométrico que diferencia por diferencia de presión si vos no sabés cuál es la presión que hace a nivel del mar lo más probable es que te barque 200 o 300 pies bajo el agua porque él trabaja por diferencia de presión no por otra otra medida volábamos bajo dicen los que nos vieron que eran muy bajos yo trataba de no mirar mucho por la duda mi problema mi problema era no chocarme el agua eso sí siempre el problema nuestro era tratar de preservarnos nunca quisimos ser kamikaze porque si no hubiera sido muy fácil le apuntamos al medio al buque y nos estrellamos ahí pero no era la misión esa no fuimos ni enseñados ni aprendidos a hacer eso ni obligados a hacer eso nuestra misión era ir atacar y volver tratando de producir el mayor daño posible para que no vuelva más por algo la guerra después del ataque el primero de mayo que hay distintas versiones de lo que sucedió duró 44 días más si no hubiéramos hecho nada estos tres avioncitos que llegamos los atacamos y volvimos los tres al continente sin novedad lo cual rompió totalmente el sistema de defensa de esos buques ¿cuáles eran? ¿te acordás? ¿recordás? ¿o sabés? los buques sí dos fragatas tipo 21 el Arro y el Alacriti y el buque grande lo tengo en las retinas porque lo vi pasé arriba de él era un destructor tipo 42 destructor tipo 42 porque yo había conocido el Santísima Trinidad y el Hércules de la Argentina de nuestra armada los había visto había estado en ellos los radomes blancos que tiene la antena son muy claros de identificar los ingleses escriben en sus libros que era el Glamorgan un buque que si uno analiza tiene impacto el primero tiene impacto allá por el 20 y pico y tiene el impacto del exocet del 12 de junio es un buque que se las agarraba todas yo lo respeto pero que me expliquen si ese primero de mayo nosotros no le hicimos ningún tipo de daño porque se paró el acuerdo de tregua que se estaba llevando a cabo con Belán de Terry entre los dos países porque la guerra duró 44 días más porque nunca más volvieron de día excepto el 9 de mayo que no se veía ni las manos de la niebla que había así fue como perdimos a Casco y Faría dos pilotos de A4C por querer llegar nosotros ese día volamos hasta las islas nos tuvimos que volver porque no se podía descender fue el otro día que llegaron de día y después nunca más volvieron de día si no les hicimos nada el primero ¿cuál es el escándalo? ¿por qué un de Nebelgrano el día 2 fuera de la zona de exclusión con la popa hacia la zona de combate porque estaba retirándose ¿por qué lo hundieron ahí? si no tenía nada que ver ¿y por qué el 4 con tanta gentileza y amabilidad cuando nuestra armada lanza sus primeros Exocet a través del radar del avión a un blanco que está más de 30 kilómetros el cual no se lo ve desde el avión sino se lo ve por el radar el Exocet siempre elige el blanco más grande que es la peligrosidad no es porque el buque tenga misiles o no tenga elige por tamaño y el destructor tipo 42 caso Sheffield es un destructor que no mide más de 140 metros y como eligió al Sheffield si al lado había dos o tres buques más tal cual dijo nuestra gente de la armada los que estaban al lado eran botes de goma chalupas cosas chicas para que el misil pueda distinguir entre 140 y 120 y lo más notable a partir del 4 hasta pasado el 9 el 11 la cantidad de aviones británicos en el aire disminuyó muchísimo que se le había pegado algún bordoaviones a algo le afectaron que no volaron tanto como volaban antes y demoraron el ingreso a San Carlos hasta el 21 y lo más notable el 4 nuestra armada pega el misil a un buque en el medio del océano donde nadie lo vio ni nuestra gente ni la gente de la isla ni nadie lo vio ¿por qué me lo decís? ¿por qué me decís en menos de dos horas me pegaste al Sheffield el buque insignia de última generación justo estaban hablando por teléfono con Londres por eso el radar no pudo evitar el exocet? ¿para qué me aclarás? si el día de hoy no lo hubiéramos sabido nunca ¿para qué me decís eso? o si la guerra se terminaba el primero de mayo porque se hacía la tregua quedábamos uno a cero abajo ellos ¿cómo quedaba la potencia de la OTAN con un buque hundido por aviones que no tenían ningún sistema de navegación no tenían sistemas de defensa electrónicos y no tenían bombas para buques sino para pistas o para territorio ¿cómo quedaban ante el mundo? quedaban muy mal ¿por qué pusieron 90 años de secreto la señora Thatcher? ¿por qué le puso tantos secretos si no les pasó nada? o tienen muchas chapas abajo del agua ¿qué les pasó? ¿por qué pensás que largaron como decís vos a las dos horas la información del hundimiento de la Sheffield o que le pegaron a la Sheffield? un blanqueo si la guerra se para me pegaste al Sheffield estamos uno a uno Belgrano abajo Sheffield abajo listo aceptamos de cualquier manera yo creo que jamás iban a aceptar ellos una tregua si no podían retomar reusurpar las islas iban a venir por el continente o iban a poner su voluntad como sea porque no olvidemos que la guerra es una lucha de voluntades y acá voy a citar palabras de Ian Inskip que es un marino inglés fue oficial de operaciones del Glam Morgan que vino a Argentina hace tres años aproximadamente me contactó por email lo fui a recibir lo fui a buscar a su hotel con su esposa yo con mi esposa y lo invitamos a almorzar le convidamos del buen vino argentino de la buena carne argentina y conversamos durante más de tres horas cuatro horas acerca de la guerra y yo le dije de entrada no hablemos del primero de mayo porque vos no estabas donde yo estuve vamos a entrar en una discusión que vos no me la vas a aceptar y yo tampoco porque yo estuve ahí hablemos de la guerra en general de las familias él tiene una familia igual que la mía dos hijos varones y después una mujer prácticamente las mismas edades su señora tenía los problemas de la mía o sea a nivel humano compartimos todo a nivel humano me regaló su libro que es como sobrevivir a un exocet por el gran morgan me mostró la foto me explicó que pasó ese día y sus palabras finales no sé si le costaron el retiro pero dice la guerra que es el imponer la voluntad sobre el adversario hasta que el adversario quiebre su voluntad de lucha y no pelee más es una decisión política la llevan a cabo los políticos esa decisión corriendo por parte de las fuerzas armadas todo el esfuerzo y pagando el precio con sus vidas cuando dije fuerzas armadas incluyo a todos los civiles que participaron en nuestro conflicto ¿no es cierto? y fuerzas armadas está desde el soldadito hasta el general o el brigadier esas palabras creo que a él le costaron el retiro porque no sé si se le aceptaron en Londres pero algo tiene que haber pasado yo no me cierra esto es una investigación que no hice yo la hizo el comodoro Moro que ha estudiado ha visitado ha hablado con gente obviamente no solo ellos nos ganaron esa batalla sino que tienen muchos años de historia de colonialismo de imperio en el mar y de saber manejar la información te vuelvo a decir en el medio del océano jamás nos podemos haber enterado ¿cuánto les costó aceptar el ataque a la invencible? que fue en el mismo medio del mar y sin que nadie lo viera no lo aceptaron nunca por ahí dijeron no, si está pintadito un poquito ahí que estuvo encurazado mientras antes de volver a Londres ¿cuánto tardó en volver a Londres? nunca aceptaron que le pegamos al invencible dicen que estuvo en el peñón de Gibraltar que fue reparado ahí porque estaba humeante y muy perjudicado cuando se lo vio en ese almuerzo que el indio hubiese sido formar parte no escuchar ahí por lo menos la mesa al lado en ese en ese en ese almuerzo esta persona el inglés este aceptó o no hizo lo del primero de mayo nunca no, no yo no quise tocar el tema no quise tocar el tema porque iba a ser una no una discusión porque él obviamente viene con una posición yo acá tengo otra apreciación muy personal venir desde Londres a Argentina entrevistarme a mí entrevistarlo al a la persona que lanzó el exocent desde tierra a entrevistarlo no sé quién me suena más a una película del MI5 no este te mando a ver que que sondea ya cómo están los muchachos a ver si se les ya no tienen más ganas o qué les pasó es decir yo lo un poco lo pienso de ese lado o sea la relación humana 10 puntos pero no sé no me suena un interés genuino decir voy hasta Argentina para para qué a vos ¿no? ¿para qué? a vos claro si no tuviste nada que ver con el glamour después de ese primero de mayo ¿cuáles eran tus vos sabés el que encabezaba la escuadrilla? yo era el jefe de la escuadrilla con Aguirre y con Román salimos de nuestro ataque los tres bien yo seguí un procedimiento que me enseñaron en la escuela porque somos muy prolijitos y cuando llegamos a la zona de la de la parte de la tierra de la isla que comenzamos a ascender hago una comunicación que hacemos en todos los ataques que es uno saliendo para avisarnos entre nosotros que yo había salido y escucho dos saliendo tres saliendo y ahí fue el descontrol más grande de mis miembros superiores e inferiores me entró a temblar todo me entró la adrenalina salió al 2000 este porque mis pilotos habían pasado arriba de los buques y no habíamos sido tocados ascendemos a 28 mil pies 30 mil que necesitamos para poder volver al continente ya con combustible empezando a estar jugados y el radar de Malvinas nos vuelve a decir atentos Harry en rumbo de interceptación descienda doy la orden de descender Román no me escucha y sigue ascendiendo tranquilito a nivel prolijito reduce se acomoda ajeno a lo que pasaba en el planeta Aguirre y yo descenso brusco en el medio de los cerros ahí de Montecay en London nos aparecimos rasante 1.2 de match con los tres tanques colocados lo cual está prohibido por el fabricante después le mandamos a decir que soportan eso son buenísimos realmente hizo un avión excepcional que siga con el proveedor hasta llegar al estrecho cuando llegamos al estrecho digo cabezón ya está esto no nos pueden seguir los Harry si el Harry nos da .9 ya nos pueden estar vamos para arriba nos vamos para arriba de vuelta él decide parar a 20.000 pies y acelerar yo decido seguir a 45 lo más alto posible sabía que los Harry no subían y ahí escucho de vuelta al radar que dice los Harry están a 15 millas y los fortines que eran Donadil y Zen que estaban haciendo coberturas se acuerdan que dije en la isla Borbón les ordenan interceptar a los Harry antes que ellos nos intercepten a nosotros ahí se produce una serie de de distancias y de órdenes de todos para todos obviamente los fortines tiran los tres tanques de combustible para tener maniobrabilidad aceleran a 1.6 de match y los Harry hicieron lo que hicieron todo el conflicto ir probando hasta donde reaccionábamos cuando vieron que los Mirage se le acercaban y iban a llegar a distancia de tiro antes de que ellos nos alcanzaran a nosotros se fueron pusieron la prueba para abajo y se fueron de vuelta al portaaviones y lo que no sabían es que los dos Mirage tenían los Jafrir misiles aire-aire enganchados en el sol porque eran las 5 de la tarde prácticamente el sol estaba en el horizonte con lo cual no los podían haber tirado un misil enganchado en el sol hace pi, 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 pi y si vos lo tirás va a ninguna parte porque no detecta la fuente de calor del avión porque el sol lo tiene engañado entonces uno lo puede tirar y los cañones Don Adilio los tenía trabados porque cuando hizo la probita se le trabaron o sea que como usa su indicativo lo iba corriendo con el poncho porque no les podía haberse hecho nada Zen les podía tirar con cañones nada más y esa fue una característica de la guerra ellos el primero de mayo, acercaron, tiraron con un vulcan, 21 bombas de 1000 libras para pegar una que estaba más o menos dentro de lo previsto para no hacer un segundo reempleo si no tenían que haber tirado 5, 5, 5, entonces iban a pegar 4 para tirar las 21 pegaban una, tiraron 21, no volvieron más, acercaron los buques no les fue bien, no volvieron más de día, volvían de noche, de noche nosotros no tenemos radares para detectar los buques, ellos no son gentiles de prendernos las luces, con lo cual no los vemos entonces no podemos ir se sorprendieron cuando los camberras nuestros atacaron de noche a las tropas desembarcadas no la esperaban esa nuestros camberras atacaron porque tenían sí equipamiento para atacar con bombardeo en altura de noche otra sorpresa, o sea, ellos fueron probando hasta donde nosotros podíamos hacer algo y de acuerdo a eso manejaron el conflicto realmente le generaron terribles dolores de cabeza, ¿no? y fue genial la actuación de la fuerza en ese regreso del 1 de mayo ¿tenés vos personalmente algún momento o te das permiso para el sentimiento tenías algún sentimiento personal o estás en automático? acá todo va con la persona somos todos diferentes y todos reaccionamos distinto mi escuadrón en la base de San Julián el teléfono para hablar a la familia lo teníamos en la ciudad en Entel que había dos teléfonos éramos 500 entre el ejército que estaba para la defensa y todo la cola eran dos cuadras para hablar por teléfono la gente no es tan grande tiene el teléfono en el aeropuerto y se había trabado ahí no sé qué estaba libre así que hablaban cada 15 minutos hablaban con las casas nosotros no teníamos esa opción y a mí no me gustaba esa opción yo llamaba con short una vez por semana y siempre estaba bien y para mí tanto mi familia mi señor y mis tres hijos en ese momento como todo lo que uno pueda pensar de cosas superiores que uno piensa quedaban cuando yo metía el tren de aterrizaje después del despegue si el tren trababa significaba que tenía que ir si no trababa tenía que aterrizar de vuelta porque no podía ir a pelear con una rueda abajo si el tren trababa tenía que ir entonces a partir de ese momento mi problema era el inglés donde estaba si venía por arriba había un buque abajo si venía alguien y mi avión no me tenía que fallar y después sabíamos y teníamos muy claro que un buen vuelo termina después de un muy buen aterrizaje no antes porque si no el aterrizaje puede ser malo y yo no puedo romper un avión entonces después que aterrizábamos que cortábamos motor con todas las seguridades y procedimientos normales ahí si venía el relax o el aflojarse totalmente y ese primero hice la que había visto con todo respeto a Juan Pablo de darle un beso a mi tierra en San Julián y abrazarme con mis mecánicos y con mis pilotos pero en ese momento no antes antes mi problema era el adversario y mi avión una pregunta ¿qué edades tenían tus hijos en ese momento? y Norberto tenía seis años Nicolás tenía tres años y Silvana tenía seis meses Norberto se debe acordar Norberto se acuerda algo Nicolás la una o dos veces que hablé con él por teléfono en sus tres años me preguntaba te quedan muchos aviones y sí porque él había razonado que si no había aviones papá no volaba si no volaba no tenía riesgos vos pensá que mi base San Julián en la ciudad de Tandil vivían vivíamos en dos edificios los oficiales y no estábamos en el frente de combate separados por edificios o sea había señoras que habían quedado de San Julián y de grande en mi edificio y en el otro mi escuadrón pierde tres aviones el día 21 de mayo las últimas tres la última escuadrilla de tres son derribados los tres se eyectan los recuperamos pero nos enteramos al día siguiente y el día 24 perdemos otros tres de los cuales se eyectan dos y uno fallece que es Carlos Julio Castillo precisamente mi alumno pero Díaz y Puga se eyectan y se salvan la novedad que llega a Tandil a los edificios era que un jefe de escuadrilla de San Julián había sido derribado éramos dos o Díaz o Dimecleo o sea las señoras se juntaron y dijeron bueno que le toca le toca no hay opción no éramos tantos como para decir bueno no sé si por ahí el mío no es quedábamos cada vez menos eso también motivó que después dejáramos San Julián y nos fuéramos a Río Gallegos porque ya ir San Julián Malvinas San Julián San Carlos era como ir por Libertador nos esperaban en la avenida y cada vez que pasábamos nos bajaban de a tres primero porque tenían información de cuando despegábamos que alguien se las daba segundo porque cuando llegamos a las islas los propios isleños tenían sus equipos de comunicaciones que nunca se les sacaron y les avisaban por donde entrábamos o sea que era muy fácil para ellos esperarnos ellos tenían sus sus portaaviones cerca más cerca que nosotros las bases y ya a partir de fines de mayo operaban desde la isla con los jarros entonces a medida que fue eso evolucionando y nos fueron derribando dijimos bueno primero cambiamos la táctica a partir del 25 de mayo cambiamos y en lugar de irrasante empezamos a ir a mucha altura porque sabemos que los jarros no subían a pelear nos dejaban bombardear de arriba lo cual obviamente tenemos menos precisión pero por lo menos sobrevivimos y después ya el 8 de junio pasamos a gallegos porque ya ni esa nos daba resultado y ya en gallego nos agarra la última misión el 13 de junio yo hago la última mía en que voy con Román Aguirre se quedó dando vueltas en cabecera porque le fallaba un freno el avión tiene los frenos individuales le fallaba uno y entonces daba vuelta porque no podía pararlo y quería volar igual le digo para vas a despegar pero después cuando quieras aterrizar te vas a matar aterrizar que no tiene sentido es que yo no soy miedoso no, ya lo tengo claro si hiciste tantas misiones quedate y callate y salimos con Román solos y cuando íbamos a atacar Monte London ya las tropas en pleno combate cuando estamos a la altura del pasado San Carlos por el sur nos cruzamos con un SILINX un helicóptero inglés que venía con rumbo digamos hacia la isla o sea venía de alta mar alta mar lo único lugar donde puede venir es de un buque porque la isla estaba del otro lado o sea si seguíamos nos iban a derribar en cuestión de minutos porque desde el buque o Harrier nos iban a interceptar entramos en combate con el helicóptero con lo que es un Mirage contra un helicóptero más o menos un Cóndor contra una abeja es imposible por la maniobrabilidad del helicóptero intentó que nos tragáramos el agua digamos como se dice o sea picar hacia el agua el frena fácil yo no puedo frenar yo tengo una inercia muy grande le hicimos dos pasajes lanzándole munición de cañones yo no vi que le hubiera pegado nunca se declaró nada creo que no le hicimos nada y ahí nos volvimos y terminó nuestra participación y el 8 de junio que fue el día el peor día para la flota para la flota inglesa ¿cuántas pasadas? o sea ¿qué cantidad de aviones? ese 8 de junio te confirma lo que hablamos antes un ratito si el 30 de mayo no se le hubiera pegado al invencible ¿por qué el 8 de junio hicieron un desembarco sin cobertura aérea? insólito ilógico contra todas las normas ¿por qué lo hicieron? con la protección de un solo buque de defensa aérea y los dos buques de desembarco el Cid Galajas y el Cid Trista porque no tenían el invencible en servicio ese día la fuerza hizo muchas misiones yo no estaba ahí llovido a Tandil porque otra particularidad de mi escuadrón fue que a fines de mayo y acá quiero rescatar la comprensión de mis superiores que las cosas que le hemos propuesto nos dieron total aceptación y nos cumplieron lo que le pedimos a fines de mayo le dijimos queremos ir a ver la familia queremos ir a uno 24-48 horas y el que se queda hace los vuelos que haya que hacer así sea 3 vuelos en el día pero que alguien puede ver a la familia porque quedamos muy poquitos y esto parece que no hay opciones entonces queremos ir una vez más bueno pero el escuadrón fulano no quiere porque la moral bueno nuestra moral es distinta nosotros necesitamos ir el Camblor era el segundo y uno de los oficiales de operaciones era nuestro jefe de grupo Rodríguez Tomás el comodo Rodríguez Tomás que era había sido mi primer jefe en A4 me conocía de soltero conocía a mi señora de soltero le digo señor es así nosotros queremos ir a ver la familia 24 horas bueno al otro día teníamos un leer no sé si el de la Fortabar quien nos mandó a Tandil yo fui en el último grupo que fue desde el 6 al 8 de junio entonces me agarra el 6 de junio en Tandil que habían llegado los mira 5 peruanos habían llegado a la base y ahí quedaron no pasaron ve Tandil los mirás quedaron ahí y yo me pasé los dos días probando un sistema de armamento que habían traído también los peruanos que era un misil guiado por radio y me pasé prácticamente 6-7 horas en la base probando a ver si servía ese misil y llegamos a la conclusión de que no no servía para un buque eso era para una instalación terrestre con poca defensa en el cual uno podía volar en altura y poder tirar el misil con éxito y el 8 de junio me agarra en la ciudad yo me iba recién el 9 así que cuando me entero ya mi escuadrón ese día no participó en el combate mi escuadrón salió desde San Julián rumbo a Malvinas cuando los Harry salieron para interceptarlo se fueron a Río Gallegos en ese momento los A4 que estaban en Gallegos estaban atacando Bayeradar esa maniobra de diversión que se hace que también la hicimos con los aviones del escuadrón Fénix esa maniobra también la hicimos con los aviones estos porque tienen la performance muy parecida a los aviones de combate cuando van bien pesados eso le ocasionaba un desgaste a ellos y esa distracción fue la que ocasionó que los A4 y los Miras 5 Dagger de grande pudieran atacar con éxito en Bayeradar y que hicieron realmente un desastre bastante importante en cuanto a los buques y a las tropas que estaban desembarcando bueno estamos un poco pasados siempre gracias a Elio por su tiempo por sus minutos y él nos sigue dando nos sigue haciendo señas que sigamos siempre enganchado con el programa Elio gracias bueno siempre necesitamos dos programas para nuestros invitados siempre pero pero me gustaría que desde lo que sentís como hombre de la fuerza y con respecto a todos tus compañeros como sentís el factor humano dentro de la fuerza la gente de Malvinas el momento de Malvinas que significó desde lo humano desde el hombre ¿no? bueno creo que para el hombre es una situación extrema para la cual nosotros los profesionales nos preparamos deseamos que nunca llegue porque la primera y principal acción que debe existir en un estado soberano para tener fuerzas armadas es la disuasión que deben ejercer para no entrar nunca en guerra después los manejos políticos verán como llevan a cabo eso pero las fuerzas armadas tienen que estar para disuadir al otro al adversario quien sea de que uno está con capacidad en condiciones y con decisión de operar nosotros cumplimos para lo que nos habíamos entrenado adaptándolo al nuevo teatro del cual no teníamos planificación de participación en una guerra aeronaval y cumplimos con lo que pudimos obviamente nos nos marcó mucho porque la fuerza aérea en forma particular perdió 55 hombres 36 oficiales 14 oficiales y 5 soldados de mi escuadrón tuvimos creo que la mayor de las suertes en cuanto a haber sido derribado 11 pilotos pero recuperados 5 6 recuperamos 6 de los 11 solamente falleció Ardiles vean Volpón y Bernard y Castillo esos son los 5 y acá vienen las paradojas de la guerra Castillo es el único que muere de mi escuadrón y en mi escuadrón los otros 5 derribados eran los más viejos los más antiguos cuando vos analizas grande el otro escuadrón que éramos una sola cosa una sola esencia los 4 derribados son los 4 más modernos entonces a medida que fue eso evolucionando y nos fueron derribando dijimos bueno primero cambiamos la táctica a partir del 25 de mayo cambiamos y en lugar de irrasante empezamos a ir a mucha altura porque sabemos que los harry nos subían a pelear nos dejaban bombardeados de arriba lo cual obviamente tenemos menos precisión pero por lo menos sobrevivimos y después ya el 8 de junio pasamos a gallegos porque ya ni esa nos daba resultado y ya en gallego nos agarra la última misión el 13 de junio yo hago la última mía en que voy con Román Aguirre se quedó dando vueltas en cabecera porque le fallaba un freno el avión tiene los frenos individuales le fallaba uno y entonces daba vuelta cuando no podía pararlo y quería volar igual le digo pará vas a despegar pero después cuando quieras aterrizar te vas a matar aterrizar que no tiene sentido es que yo no soy miedoso no, ya lo tengo claro si hiciste tantas misiones quedate y callate y salimos con Román solos y cuando íbamos a atacar Monte London ya las tropas en pleno combate cuando estamos a la altura del pasado San Carlos por el sur nos cruzamos con un Seelings un helicóptero inglés que venía con rumbo digamos hacia la isla o sea venía de alta mar alta mar lo único lugar donde puede venir es de un buque porque la isla estaba del otro lado o sea si seguíamos nos iban a derribar en cuestión de minutos porque desde el buque o Harrier nos iban a interceptar entramos en combate con el helicóptero con lo que es un mirage contra un helicóptero más o menos un cóndor contra una abeja es imposible por la maniobrabilidad del helicóptero intentó que nos tragáramos el agua digamos como se dice o sea picar hacia el agua el frena fácil yo no puedo frenar yo tengo una inercia muy grande le hicimos dos pasajes lanzándole munición de cañones yo no vi que le hubiera pegado nunca se declaró nada creo que no le hicimos nada y ahí nos volvimos y terminó nuestra participación y el 8 de junio que fue el día el peor día para la flota para la flota inglesa ¿cuántas pasadas? o sea ¿qué cantidad de aviones? ese 8 de junio te confirma lo que hablamos antes un ratito si el 30 de mayo no se le hubiera pegado al invencible ¿por qué el 8 de junio hicieron un desembarco sin cobertura aérea? insólito ilógico contra todas las normas ¿por qué lo hicieron? con la protección de un solo buque de defensa aérea y los dos buques de desembarco el Cidgal, Jalic y Trista porque no tenían el invencible en servicio ese día la fuerza hizo muchas misiones yo no estaba ahí yo he ido a Tandil porque otra particularidad en mi escuadrón fue que a fines de mayo y acá quiero rescatar la comprensión de mis superiores que las cosas que le hemos propuesto nos dieron total aceptación y nos cumplieron lo que le pedimos a fines de mayo le dijimos queremos ir a ver la familia queremos ir a uno 24-48 horas y el que se queda hace los vuelos que haya que hacer así sea tres vuelos en el día pero que alguien puede ver la familia porque quedamos muy poquitos y esto parece que no hay opciones entonces queremos ir una vez más bueno pero el escuadrón fulano no quiere porque la moral bueno nuestra moral es distinta nosotros necesitamos ir el Camblor era el segundo y uno de los oficiales de operaciones era nuestro jefe de grupo Rodríguez Tomás el comodo Rodríguez Tomás que era había sido mi primer jefe en A4 me conocía de soltero conocía a mi señora de soltero le digo señor es así nosotros queremos ir a ver la familia 24 horas bueno al otro día teníamos un leer no sé si el de la Fortabar quien nos mandó a Tandil yo fui en el último grupo que fue desde el 6 al 8 de junio entonces me agarra el 6 de junio en Tandil que habían llegado los Miras 5 peruanos habían llegado a la base y ahí quedaron no pasaron de Tandil los Miras quedaron ahí y yo me pasé los dos días probando un sistema de armamento que habían traído también los peruanos que era un misil guiado por radio y me pasé prácticamente 6, 7 horas en la base probando a ver si servía ese misil y llegamos a la conclusión de que no no servía para un buque eso era para un instalación terrestre con poca defensa en el cual uno podía volar en altura y poder tirar el misil con éxito y el 8 de junio me agarré en la ciudad yo me iba recién el 9 así que cuando me entero ya mi escuadrón ese día no participó en el combate mi escuadrón salió desde San Julián rumbo a Malvinas cuando los Jarre salieron para interceptarlo se fueron a Río Gallegos en ese momento los A4 que estaban en Gallegos estaban atacando Bayeradal esa maniobra de diversión que se hace que también la hicimos con los aviones del escuadrón Fénix esa maniobra también la hicimos con los aviones estos porque tienen la performance muy parecida a los aviones de combate cuando van bien pesados eso le ocasionaba un desgaste a ellos y esa distracción fue la que ocasionó que los A4 y los Miras 5 Dagger de grande pudieran atacar con éxito en Bayeradal que hicieron realmente un desastre bastante importante en cuanto a los buques y a las tropas que estaban desembarcando bueno estamos un poco pasados siempre gracias a Elio por su tiempo por sus minutos y él nos sigue dando nos sigue haciendo señas que sigamos siempre enganchado con el programa Elio gracias bueno siempre necesitamos dos programas para nuestros invitados siempre pero pero me gustaría que desde lo que sentís como hombre de la fuerza y con respecto a todos tus compañeros como sentís el factor humano dentro de la fuerza la gente de Malvinas el momento de Malvinas que significó desde lo humano desde el hombre bueno creo que para el hombre es una situación extrema para la cual nosotros los profesionales nos preparamos deseamos que nunca llegue porque la primera la escuadrilla de de Don Adile es derribada porque cuando tenían que salir a la hora 14 y a las 14.03 salía la segunda escuadrilla Don Adile tiene problemas en un avión que no lo ponían en marcha es normal son máquinas fallan entonces dice bueno salí vos cambian el orden y son derribados si hubieran salido en horario los derribaban a nosotros o sea él lo decía muy bien el poncho el que sueña que se muere se muere y eso yo lo aplico en todo orden de la vida hay que pensar en positivo hay que ser positivo pero hay que saber hay que prepararse hay que capacitarse y a pesar de todo hay que respetar normas hay que respetar principios porque si no la cosa no tiene sentido fuimos yo siempre insisto tuve la oportunidad de cruzar a Malvinas por el 20 de abril en un F-28 para ver un poco la isla tocarla y vi un compañero mío manejando una retroexcavadora haciendo la la defensa de Puerto Argentino y yo podía no ir porque no tengo la bomba adecuada ¿cómo duermo después? no puedo dormir entonces había que ir y había que ir como dijo en su momento Crespo hasta el último avión porque allá había 10.000 argentinos a parte de nuestros reclamos soberanos y de la patria y de todo lo que queremos poner en la bandera está perfecto ahora había 10.000 humanos que nos estaban esperando por lo menos de día no nos molestaron más esos buques algo hicimos bien bueno se escucha mucho decir desde los soldados cuando escuchaban pasar los aviones como distendían y como se sentían realmente protegidos muy bien muy bien muy bien a Pascual de Estefano él es uno de los que vio y te puede certificar todo lo que yo les conté porque él estuvo mirando junto con un montón de gente de armada de fuerza aérea de ejército que vio nuestro ataque y vio que el buque no era en Glamorgan era un destructor tipo 42 obviamente no lo van a reconocer no conviene reconocerlo es así esto es esto es una guerra de información esto el que maneja la información es el que el que dice lo que quiere decir nosotros no tenemos como comprobarlo los Miras 5 Dagger tenían cine ametralladora o sea nosotros filmábamos lo que estaba pasando si apretábamos el disparador de cañones en una primer posición un primer descanso la filmadora empieza a andar entonces yo filmo lo que la máquina está viendo para adelante cuando aprieto hasta el final el disparador sale la munición de cañones y la filmadora sigue filmando y cuando aprieto el disparador de bombas sale un triangulito que dice en qué momento disparé las bombas para después evaluar y demás las 3 y me ayudaron a fallar lamentablemente fallaron porque eran obsoletas eran películas de 16 milímetros no estaban para el sur ahora yo siempre cito los libros ingleses de la batalla por Malvinas de Hastings en las cuales de los 4 miras que atacamos esa mañana éramos 3 3 fueron derribados por ellos y uno por la artillería argentina y yo estoy vivo yo no soy acá un zombie mis compañeros Aguirre está en Buenos Aires Román está en Tandil están vivos perfectos entonces ahí se equivocaron en la apreciación en mi amigo Jan Inskip en su libro del exocet él relata que le lanzamos con bombas de 1000 libras eran 500 está bien la aprecio mal con cohetes le lanzamos no lleva cohetes en Mirage qué me está diciendo que hubo un malvinense que vio perdón un kelper que vio el derribo del Canberra y lo certifica perdón el Canberra lo derribaron en el medio de la flota donde estaba el Invencible como a 200 millas de Puerto Argentino qué me está diciendo que vieron qué por televisión cuando uno une un montón de esas cosas maldichas y yo dudo de todo yo si empiezo a leer un libro y la primera página ya no es verdad y qué voy a leer el resto para qué claro y los 99 años de secreto y toda la historia que se tejió a través de esto bueno estamos ya casi en el final bueno Norberto Dimeglio te quiero dar el documental el DVD de Malvinas no esperan bueno muchas gracias y agradecer agradecerte profundamente que estés acá que hayas contado no no por favor tus vivencias en Malvinas y bueno creo que amerita dedicarle este programa a los 55 héroes de la fuerza aérea no tan próximos al bautismo de fuego sí al aniversario así que este programa está dedicado a ellos y a sus familias principalmente bueno yo quiero nuevamente agradecerles a ustedes a la producción a todos los que hacen posible que hoy yo haya tenido un ratito para comentar esto y un poco en nombre de de todo el personal como dije en algún momento mi escuadrón éramos 170 personas oficiales suboficiales civiles soldados 50 soldados teníamos 26 civiles 80 90 oficiales y lamentablemente todavía no pudimos conseguir que esa gente que hizo posible que yo llegara o que los pilotos llegáramos al combate tenga un reconocimiento como combatientes de Malvinas no sé en qué es la categoría no sé si tiene que ser la misma que el que estuvo en combate en frente al enemigo no sé eso no tengo claro cómo debe ser pero sí tengo claro que si ellos no hubieran combatido yo no estaría sentado acá nunca podemos despegar un avión si mis 170 hombres no estaban apoyándonos como les dije viviendo en carpas y durmiendo en un gimnasio esa gente es la que permitió las conclusiones los efectos del conflicto y hoy lamentablemente todavía no pudimos a nivel Estado lograr un reconocimiento porque se puso en algún momento que es de una determinada milla para adentro y esto estaba en tierra que es nuestra forma de operar bueno desde acá también abogamos porque se haga justicia para que se reconozca esa gente que hizo que los aviones llegaran si no si porque son justamente un equipo es imposible no hay otra forma bueno Graciela bueno yo también te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno siempre estás convocado para volver y seguir hablando de lo de la fuerza aérea argentina y sus malvinas bueno gracias de vuelta y felicitaciones por todo el programa y el esfuerzo que ustedes le ponen hasta la semana que viene chau